Dices que no tengo agallas, que soy un payaso Que le doy de todo, que estoy atrapado Y que ya ha cambiado mi forma de ser Pequeñas cosas que vivimos tú y yo Aquellas cosas que el tiempo no olvidó Escuchas lo mejor de la salsa La cabilla musical Llevo un arco en el bar y no llegaste a la cita El que manda Será que se te olvidó por casos que no querías No eres loco Ramón Eso suena criminal Jordi Ay, quédate Hoy no vayas al colegio DJ Jordi Las mezclas de este DJ Sobre dosis de pasión por ti Sobre dosis de calor intenso Nos sentimos en un mar sutil Conmigo agiganta dos cuerpos Y nos damos sobre dosis De emociones excitantes Sobre dosis Sobre dosis No logramos saturarnos No logramos saturarnos Sobre dosis de amor Sobre dosis de pasión Tú conmigo Tú conmigo Tú conmigo Tú conmigo Tú conmigo Sobre dosis de amor Sobre dosis de pasión Tú conmigo Tú conmigo Tú conmigo Tú conmigo Tú conmigo No puedes decir que te he olvidado Y no podrás decir que no te amé Sabes aún estoy enamorado Extraño tus caricias y tu piel Tú me embriagaste de tus besos Y yo aluciné con tu pasión Esprimiendo el jugo de tu cuerpo Has robado tú mi corazón Enamorado de ti, ilusionado Con la esperanza de que vuelvas a mi lado Enamorado de ti, desesperado Ya no soporto este castigo que me has dado Vuelve a mí porque te necesito Sin tu calor voy a morir de amor Enamorado de ti, desesperado de mi lado Ella tiene la magia de un instante de amor Y su mirada un corte de misterio Cuando ella llega siempre suelo perder el control No vuelvo a ser el mismo si la beso La conciencia me dice Que no la debo querer Y el corazón me grita Que si debo La conciencia me frena Cuando la voy a tener Y el corazón me empuja Hasta el infierno Al abismo Dulce infierno Dulce infierno De sus besos Cuando se aferra un querer al corazón Y la conciencia no tiene la razón No valen los consejos Cuando se prueba del fruto del querer Cuando se aprende a sentir más de una vez No queda más remedio Que darle cielo y alas al amor Y hacer de lo difícil lo más bello Háblale Si necesitas verme cuanto antes Ya no llores Voy a tu corazón Si te hace falta niña acariciarme No te tardes Entrégate al amor Yo soy el mismo En nada he cambiado No vivo en las nubes Como te han contado Te extraño hoy Quiero oír tu voz Siempre Que te parte amor mío Un amante, un amigo Aquí estoy yo Ven a mi lado Cuando sientas frío Siempre Que te salte la duda Y a tu alma de tu Dale falte amor No olvides nunca Que cuentas conmigo Cuenta conmigo En las buenas y malas Si un día Tu orgullo amanece Con ganas de amar amor Ven aquí estoy yo Algo falla en mi mente Simplemente no funciona Ni siquiera soy persona Cuando estoy sin ti Tú eres esa vitamina Ya de pronto me domina Si te tengo No te noto Si te pierdo Nada, nada sin ti Ahora no estás aquí Casi seguro que andarás con él Y yo soy tonto Y yo soy tonto porque estoy fatal Porque me siento fuera Nada, nada sin ti Nada, nada sin ti Nada, y luego de mí También los hombres lloran No sé por dónde empezar Para decir lo que siento Hay tantas cosas en mí Pero no es este el momento Todo parece irreal Como salido de un cuento No sé qué frase escribir Más que un sincero lo siento Yo sé que tú me dirás Porque mejor no me muero No habrá que ser muy locuaz Para saber que no es cierto Que si te mueres por mí Y yo me muero por dentro No sé por dónde empezar Para decirte te quiero Como si fueras un pincel Como si fuera yo Dalí Mis días, mis noches, mis horas Las paso pensando en ti Como si fueras un corcel Y yo un valiente coronel Me muero por verte desnuda Cabalgando en mi piel Que no me falte tu cuerpo Jamás, jamás Jamás, jamás Ni el calor de tu forma de amar Jamás, ni la ternura de tu despertar Que no me falte jamás Que tu cariño no sea fugaz Jamás, jamás, jamás Sin ti no habría encontrado esta paz Jamás, que me da calma y acaricia mi alma Que no me falte jamás Jamás, jamás Jamás, jamás Yo he dejado de ser tuyo Lo digo con orgullo Lo digo con orgullo Tuyo nada más Jamás, jamás Mis manos dan sentido Más fiel que tu piel Por tus sueños he sido fiel No decimos ser los primeros Pero tampoco somos los últimos Una mirada, una sonrisa Me seduce a ser cómplice infiel Eres la mujer de mi amigo Y no lo puedo creer Yo soy el tipo que mira este mundo de frente Vino la vida sin miedo a saber dónde voy Digo que no, si no quiero Y del peligro me alejo Tengo otras cosas metidas aquí en mi cabeza Yo no estoy en esa Y a vacilones a toda la gente a ayudar Escucho la radio que laque en mi corazón Y llanto la luz de una estrella Aprendo que la vida es bella Y poco me importa si el mundo me llama careta 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 La droga Te mira la vida al revés Estás entregado y no ves Lo bueno que hay en otras cosas Droga Por todo, por nada y por qué Tengo negativo caer Si la vida te ofrece otras cosas Amanecí contigo por primera vez Tú duermes yo te miro No lo puedo creer Que te pueda amar en la forma que te amé Estamos en la cama después de hacerte el amor Mi cuerpo ya es tu cuerpo Mi piel Tu piel Me entregaste tu inocencia por primera vez Amanecí contigo Tómame de la mano Tómame de la mano Deja volar tus sueños Que corazón matado Y amanecí contigo Somos enamorados Entran en otro mundo Besándose en los labios Solo debo alejarme de ti Si lo único que hago bien Es amarte Solo de más vivo intentando Solo tú puedes salvarme Es algo infantil lo que te pido Soy consciente Se precisan otras cosas Otras cosas No se alivio solamente de cariño Y en un paramo suelen hacer las rosas Solo puedo prometerte que a mi lado No podrá abrumarte la rutina Estarás de sobresalto en sobresalto Llenaré cada rincón de nuestras vidas Yo te propongo que compartas mi bohemia Y que sepas valorar a la pobreza Será como vivir en una isla A la voz naturaleza He llenado tu tiempo vacío De aventuras más Y mi mente ha parido nostalgia Por no verte ya Y haciendo el amor te he nombrado Sin quererlo yo Porque en todas busco lo salvaje De tu sexo amor Hasta en sueño he creído tenerte Devorándome Y he mojado mis sábanas blancas Recordándote En mi cama nadie es como tú No he podido encontrar la mujer Que dibuque mi cuerpo en cada rincón Sin que sobre un pedazo de piel Y ven Devórame otra vez Ven Devórame otra vez Ven castigame con tus deseos más Que el vigor lo guarde para ti Ay ven Devórame otra vez Ven Devórame otra vez Que la boca me sabe a tu cuerpo Desespera mis ganas por ti Como pasa el tiempo Como hemos cambiado Ya no somos quizás ni la sombra De lo que fuimos ayer Como es la vida Después de tantos años Encontrarte en el mismo lugar Donde una vez dígame Dime si eres feliz Si has podido olvidar Todo mi amor Si has podido arrancar De tu corazón Todos los recuerdos Si has podido engañar A tus sentimientos Dime si eres feliz Porque yo No he podido ser Feliz Piesa por pieza Seleccionada y mezclada Para todos ustedes Por DJ José Arias DJ Jesús Miense El Maniático 2006 Te miro a los ojos Y al yo me estremezco No he podido olvidar Los momentos Que junto a ti viví Como pasa el tiempo Como es la vida De encontrarte en el mismo lugar Tenerte frente a mi Hoy Dime si eres feliz Si has podido olvidar Todo mi amor Si has podido arrancar De tu corazón Todos los recuerdos Si has podido engañar A tus sentimientos Y Dime si eres feliz Porque yo No he podido ser feliz Sin tu amor Dime si eres feliz Dime si eres feliz Si has podido olvidar Olvidar Todo mi amor Dime si eres feliz Dime si eres feliz Ay dime Es que no puedes arrancarme De tu corazón Dime si eres feliz Dime si eres feliz Ay dime Al igual que yo Que no he podido engañar A mis sentimientos Dime si eres feliz Dime si eres feliz Ay dime Es porque yo Yo no he podido ser feliz Sin tu amor